Buenas tardes, como cada lunes, miércoles y viernes aquí estamos para compartir con ustedes el dedo sobre la llaga. Recuerden que al tanto lo que está pasando a nivel nacional e internacional tienen que oír los compendios de programas de la voz del Paco Heredo en toda una red de emisoras nacional e internacional y también estamos en la web, compendios de programas de la voz del Paco Heredo. El libro que sigue con vigencia, Origen y Desarrollo de la Nación Dominicana, donde usted encontrará los grandes documentos ocultados en los manuales de historia, donde conocerá el papel nefasto de la Iglesia Católica siempre a esta respuesta a la conformación de una República Dominicana libre, independiente y soberana. Origen y Desarrollo de la Nación Dominicana. El folleto, para que usted conozca por qué este acuerdo es ilegal, ilegítimo e inconstitucional, es el concordato, la gran tragedia de la República Dominicana en una edición Luz Más Luz. El compromiso con la vida es el compromiso con el INCOR. Hágase un donante voluntario y a la hora de morir, si sus órganos están en condiciones, pues convierte la muerte en un acto de vida. Hable con sus familiares, con sus hermanos, esposos, hijos, para que a la hora de morir, reitero, usted sea un donante voluntario. Loma Miranda no se negocia, Loma Miranda es un patrimonio nacional, Loma Miranda es el pulmón de uno de los pulmones de la República Dominicana y solamente el poder del pueblo y la oposición del pueblo que irá logrando que este gobierno corrupto, corruptor, que este gobierno pro-haitiano y que nada le interesa a la República Dominicana, pues no entregue y no permita que Loma Miranda sea explotada por Falcón. Entendiendo, como lo repetimos en varias ocasiones, de que la única razón por la cual este gobierno le interesa es la reelección, es para entregar definitivamente nuestra nación a los haitianos y entregarla a la mega minería para que, con el uso del cianuro, exploten todavía los grandes recursos naturales que alberga Loma Miranda en su seno, sin importar la folora, la fauna ni la vida humana. No a la explotación de Loma Miranda, Loma Miranda es y seguirá siendo un patrimonio nacional. Se calientan los pelegatos, la fila de los pelegatos, dice el candidato. Hemos visto que el señor Cotalama está en Moca, Cotalama, porque lo volvíamos mucho entusiasmado a medida que pasan los días. Está en Moca, Cotalama. Creo que no, porque él antes escribía mucho en unos grupos y estaba en defensa. Parece que Cotalama entendió ya que no le van a contar ningún voto en el show mediático este que se va a hacer en los pelegatos y que no le van a contar ningún voto al candidato que él apoya, que es el ex síndico de la provincia. Y parece que le van a dar de la misma dosis que ellos acostumbran a darle. Así que los pelegatos están ahí, ellos dicen que van a encuestas, en otro momento dicen que van a primaria, en otro momento dicen que van. Pero qué bueno, los que apostamos es que se den tabla, que se den candela, que se tiren sillas para que nuevamente evidencien. Por todo lo que quiere un problema. Yo lo que quiero un problema, claro que sí, porque haya problemas. Pero más problemas de lo que hay. Bueno, sí, que se entren a tiros. No hay problema. Y le sigo diciendo a Joan que valore, una sugerencia mía, no participar en ese espectáculo. Que él no busca nada ahí. Que él sabe muy bien que la gente del director de Coramonca, de Martínez, junto con su equipo ya le tienen los puntos marcados y contados. Y tienen todas las estructuras. Y Pedro Manano está en eso, en que no le cuente ningún voto, ni a Joan, ni a el candidato. ¿Y qué tiene que ver Pedro con eso? Porque Pedro es del equipo de Diloné. Ok. No, eso sí. Y está haciendo su campaña abierta. Y está haciendo su campaña. Claro. Y aquí mismo Pedro dijo que está con Diloné y que tiene su estructura. Y que no le van a dejar sacar ningún voto al candidato de Cotalama. Así que por eso parece que Cotalama está calladito y no dice nada. Acuérdate que lo que dijo Guarucuña en la parte final de la entrevista cuando estuvo aquí en este programa. ¿Qué fue lo que dijo? Que cuando el diablo... ¿Cómo es? Cuando San Pedro no abre la puerta, el diablo está haciendo fiesta. Por ahí es que va el asunto. Bueno, el diablo lo van a hacer a él. Pero nada, aportemos que los pelegatos se entren. Se entren como debe entrar. Mira, te mandé una invitación. Esas bandijas. Nos invitaron a todos del programa Acceso Sin Límites para la presencia, la inauguración de la reconstrucción, ampliación de la Ramón Cáceres. Estás invitado hoy, 5 de la tarde, con la presencia de tu presidente Danilo Medina. Así que, acuso de recibo, ya te lo dije. Ya, ¿tú vas para allá? No, no sé si voy todavía. De verdad que no sé, pero me invitaron. ¿Cómo que no te llama la atención, Ibra? Es que el problema es que tanta gente, tanto show. Como que no te llama la atención, Ibra. Bueno, para mí no... Yo no voy a llamar a Joan para que nos vamos juntos. Ah, Joan va a estar allá. No sé, me imagino que tiene que estar. Para que el presidente lo vea. Todos los candidatos tienen que hacer al presidente. Además, si Joan va a que sepa que Varet tampoco tú por la liquidez, porque eligieron, tú me dijiste ayer que eso estaba ahí. Ajá, ¿qué? Una foto del hijo de Varet. De Carlos Alberto. De Carlos Alberto. Estaba ahí. Y de Caravallo creo que hay uno también. Creo que sí. Bueno, yo no he visto lo de Caravallo. La que está en el palco presidencial, vamos a llamarlo de esa manera. Ya hay restricción de seguridad, como debe de ser. Pero la que se ve desde donde yo estaba, que lo que se ve es la de Carlos Alberto. No sé si la de Caravallo está ahí. Pero te comentaba que Varet no le importa nada de esa vaina. O sea, lo que diga, ni lo que cosa. Si fue una coincidencia. Si fue una coincidencia. No, no, espérate, Luis. Porque también el palco presidencial vino a verlo. Porque también le quieren echar demasiado vaina. Pero yo digo, si fue una coincidencia. Si fue una coincidencia. Y en política hay pocas coincidencias. La elección de la tarima presidencial, si fue una coincidencia. La modestia que hace tiempo que Varet no tiene ni tienen estos malditos pelegatos. Debió por lo menos darla, ¿verdad? Para que no se viera si fue coincidencia. Coño, que hasta ahí, hasta su hijo tuvo esa coincidencia también. Y que va a quedar frente al presidente, creo. Porque la tarima presidencial está del lado del solar de... No, no, no está en la misma Ramón Cáceres. Sí, sí, pero ¿en cuál de las dos? En la misma Ramón Cáceres. Pero, perdón, oye, yo sé. Pero ¿dónde va a estar el presidente? ¿Va a estar frente a los maestros o frente al solar de Wilfredo? Ninguno de los dos, en el mismo medio. Frente a las... Ah, no, frente a las cosas. A las Ramón Cáceres. Ok, bien. La gente se va a parquear por aquí. Ya dejé tanto detalle, porque tú eres de las oficinas relacionadas. Yo dejé tanto detalle. La gente no se va a parquear en ningún lado. Y lo que pasa es un maldito show y un lío, coño. Como en Moca, en esta vaina, para inaugurar una maldita obra. Coño, que no te aclara nada. No, mira, vi una... Que no te aclara nada. Vi una nota de prensa que decía que iban a inaugurar varias obras. La verdad que desconozco cuáles son las obras. ¿Y cuáles son las obras? Yo sé de las Ramón Cáceres, no sé cuáles son las obras. El asfaltado de los maestros. Pero eso no va a dejar. Que hay un lío con eso porque se dice que ese era el asfalto de Bonagua. Ah, bueno. Sí, hay un lío. Es bueno llamar al... ¿Cómo llama? El que anda con el hilo de siembro. ¿A cuál? A Chale Roque. Que va a ser regidor. Chale Roque, ya va a ver si fue idea tuya. O si es verdad que ese es el asfaltado de Bonagua que metieron ahí en los maestros. Que qué bueno que lo ha faltado, pero como que no era una prioridad, ¿verdad? Como que Bonagua era una prioridad. Si colocamos a los maestros y colocamos a la comunidad de Bonagua, como que Bonagua es una mayor prioridad. A mi modo de ver. Ahora, en Santa Rosa estuvieron protestando por la carretera, Luis. Y Santa Rosa que queda en la misma trayectoria. Porque ellos entendían también de que... Vamos a poner las imágenes. Vamos a poner las imágenes. Porque como estamos hablando del tema para no entrar, salir y hacerlo tanto. Vámonos con las imágenes de Santa Rosa. Ellos estuvieron protestando en el día de hoy porque dicen que su carretera está en muy malas condiciones. Moradores Santa Rosa, mal estado de la carretera. Atención al gobierno central que se acuerden de esta comunidad. ¡Aquí va Perugío! ¡Aquí va Perugío! ¡Hay candela! ¡Hay candela! ¡Hay candela! sin embargo han fallado y no han tenido la osadía, la cortesía de venir a hablar con esta comunidad a decirles qué ha pasado con el compromiso que hicieron con ellos sin embargo hoy estamos aquí de nuevo exigiendo de que se les cumpla su compromiso un compromiso que ya tiene el gobernador de Moca con esta comunidad y hasta ahora no se ha cumplido para los niños ir a la escuela tienen dificultad porque ya la calle está aquí ni en burro se puede construir, pasa allá y esa es una obra que le entregaron en el 2005 cuando Félix Bautista, el gato, era de la Audison, inauguraron esa carretera, pero le inauguraron hasta por ahí nos dejaron en la carretera, o sea nosotros lo que reclamamos, que nos den nuestros recursos que se robaron para continuar la carretera, que Félix no tiene que tenerlo en nosotros estamos cansados, estamos hartos de ir, de venir, de hacer todo pacíficamente y nadie se aparece aquí a dar una respuesta nadie habla con nosotros, nadie se acerca, nadie nada salimos, vamos a una marcha, vamos aquí, salimos con la autopista estamos llamando a él, que nos acerque a alguien, que nos abra con nosotros y que nos digan que van a hacer realmente, pero pues no nos tengan tan olvidado aquí no pusieron el estero de enterrada, porque no tienen borrado del mapa eso es lo que queremos, estamos hartos, hemos hecho mucha marcha pacífica, ya esta será la última bueno, yo en representación de los comerciantes de Rincón de los Jiménez tengo para decirles que ya estamos cansados de esperar ya que se nos ha ofrecido la terminación de nuestra carretera cuando terminara la autopista Ramón Cáceres y por lo que se ve, no, porque ya retiraron los aparatos y no han pasado por ahí ni a saludar es decir, que el gobernador ha quedado, quedó de ir ayer precisamente de que hablar con nosotros, con el ingeniero y no dio la cara así es que vamos para adelante si no vienen las autoridades de hoy con nosotros y a quedar de acuerdo definitivamente no sabemos lo que va a pasar en la autopista Ramón Cáceres no queremos dañarla porque sabemos que costó mucho dinero y sacrificio el ponerla de bonita como está pero nos están llevando a eso a obstruir el tránsito y a dañar lo que ya hicieron no queremos llegar a esos términos pero nos están llevando a eso la comunidad de cuanto, gracias Una producción de N.J. Productora Acceso sin límites Santa Rosa, representación de Monagua protestas en el día de hoy sabiendo que esta tarde estará el presidente Danilo Medina en la ciudad de Moca no me supo en la ciudad no me supo es que con nosotros